¿Qué sensación tiene usted de haber roto un récord de 40 años, el más antiguo del atletismo, el de 1500 metros? Lo que yo siento es una sensación inexplicable de alegría, ya que este récord estaba vigente por ya casi 40 años. Ya estaba a 43 días de lograr cumplir estos 40 años de estar establecido y me siento súper contento de haber sido yo quien logró este récord porque esto significa mucho para mí. Es una base de tanto esfuerzo, tantos días de entrenamiento, tanto sacrificio y que al final yo haya logrado tanto romper mi propia barrera en 1500 metros, que era mi tiempo de 3 minutos con 55, a también lograr romper este récord que ya estaba por cumplir sus 40 años y haber logrado esta excelente marca con 3 minutos con 47 segundos y 90 centésimas. Germán, ¿cuál ha sido el secreto de su éxito? El secreto es más que todo tener confianza en mi trabajo, venir de la mano siendo apoyado por mi familia, por mis compañeros, por mis seres queridos, por mis conocidos, por la gente que me apoya, por mis patrocinadores que son Copenhague, Hypoxic y Nuevo Valens, que también ellos me han apoyado mucho para poder buscar la forma de cómo venir mejorando cada día, buscar la forma de cómo superarnos a nosotros mismos y buscar la forma de cómo ser tanto un mejor atleta como una mejor persona en sus estudios y en su vida cotidiana. Germán, ¿puede contarme un poquito cómo son las jornadas suyas de entrenamiento, su vida cotidiana y estudios? En estos días, en este primer cuatrimestre, lo que hemos estado haciendo es tratando de vivir el tiempo para poder entrenar por la mañana, compartir con mi familia en horas de la mañana. Luego de eso, almorzar y alistarme para tomar el bus que va camino hacia Liberia y poder entrenar allá en Liberia para luego poder ir a la universidad en horas de la noche y luego tomar el último bus que viene de Liberia que sale allá a las 9 de la noche para luego estar llegando a las 10 y media, 10 y 35 de la noche a mi casa y luego poder cenar y poder acostarme. Eso es parte de mi semana y luego de eso, cada 15 días he estado viniendo a trabajar acá con el equipo de talentos que son Copenhague, Hypoxic y estar entrenando aquí en la Sabana para poder compartir con ellos y tratar de ver algunos objetivos ahí que se puedan mejorar, algunas estrategias, buscar la mejor forma de trabajo y seguirme enfocando ahí con ellos en cada entrenamiento.